Los 5 mejores Funko Pop Eleven para fans de Stranger Things Hola a todos. Quiero compartir mi opinión sobre el Funko Pop. Televisión, Stranger Things, Eleven. Esta miniatura coleccionable es perfecta para cualquier fan de la serie. La figura de Eleven es detallada y bien diseñada, además de ser un gran regalo para cualquier entusiasta de las colecciones de televisión. Puedes exhibirla en tu escritorio, estantería o incluso en tu coche. También es un gran juguete para niños y adultos por igual. En general, si eres un fan de Stranger Things, definitivamente debes agregar esta figura de Eleven a tu colección. Recién adquirí el Funko Pop Trains, Disney de 100 y estoy encantado. Es una edición exclusiva de Amazon y es el segundo de los 5 que hay para coleccionar. El diseño de Mickey en su barco a vapor es impresionante y la calidad del muñeco es excelente, como siempre con Funko Pop. Además, los detalles están muy bien cuidados, como el humo que sale de la chimenea. Es un gran complemento para mi colección, y estoy ansioso por conseguir los otros 4 modelos. Lo recomiendo completamente a cualquier fan de Mickey Mouse o de Funko Pop. Recientemente adquirí el Funko Pop de Rengoku de la serie animada Demon Slayer y no puedo estar más feliz. La figura está elaborada con gran detalle, y es un complemento perfecto para mi colección de muñecos cabezones. Desde su armadura hasta la expresión en el rostro, todo está hecho con gran precisión. Además, el tamaño es perfecto para exhibir en mi estantería sin ocupar demasiado espacio. Definitivamente recomendaría esta figura a todos los fanáticos de Demon Slayer y de los Funko Pop en general. Me encanta esta colección de Funko Beat y Pop de Disney, especialmente este set de 4 Go Office. Los muñecos Chibi son perfectos para coleccionar y exhibir en la estantería, y los detalles son increíblemente lindos y precisos. La calidad de construcción es excelente, y los colores vibrantes son exactamente como se muestran en las imágenes. Definitivamente recomendaría este conjunto para cualquier fanático de Disney, o coleccionista de Funko. Es una adición perfecta a mi colección. Me encanta el mundo del anime y por eso, esta figura Funko Pop. Animation de Rui de Demon Slayer simplemente me sorprendió. La calidad de los detalles es impresionante, y se nota que ha sido diseñado con mucho cariño para los fans de la serie. Además, su tamaño es perfecto para exhibir en cualquier lugar de mi habitación, y estoy seguro de que cada vez que la vea, me recordará lo espectacular que es esta serie. Sin duda, se trata de un regalo genial para cualquier fanático del anime. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!